¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bonito día, bienvenidos una vez más a este su canal y a este su espacio. Sientanse súper bienvenidos el día de hoy. Estamos en Chacharita Sur, un nuevo episodio chicos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. He estado un poco ausente en los videos, pero ya estoy aquí. La verdad esta semana ha sido también de locos. Estoy vuelta loca con tantas actividades, pero gracias a Dios aquí estamos. Y recuerden que seguimos atendiendo sus comisiones. Hola morenito, buenas noches, bienvenido. Seguimos atendiendo sus comisiones. Si quieren algún pedo por comisiones pueden mandarnos un mensajito por WhatsApp. Ando un poquito retrasada esta semana porque como les comenté tuve consulta con Belita. Ya tuvo su primer consulta, ya la están valorando. La van a seguir valorando chicos. Al parecer tiene un síndrome de Duan, así se llama. En uno de sus ojitos, les explico rápidamente para que a todos aquellos que me mandan muchos saludos para Belita, que me preguntan que cómo va, que cómo anda. Le diagnosticaron un posible síndrome de Duan en su ojito. En resumidas palabras, tiene que ver con el nervio y los músculos de los ojitos. Este, es el problema que le diagnosticaron. Sin embargo, pasó a una primera instancia. La mandaron a una especialidad, ya la mandaron directamente a estrabismo. Porque por lo que me comentaba la doctora, hay dos tipos de síndrome de Duan. El primero y el segundo. El primero que no afecta tanto el desarrollo del niño y no hay ninguna complicación mayor. Y el segundo que sí puede afectar en algún grado. Y ese solamente se compone con una cirugía. Que la cirugía, me explicaron que realmente no, si llega a ese grado, no es realmente, es muy rápida, no es tan complicada ni nada. Pero, pues, sí necesitan primero que la valoren los meros, meros especialistas en estrabismo. ¿Ok? Porque ella, pues, ya está en el Instituto de Ophthalmología, que está aquí por el Metro Doctores. Ahí fuimos. Y, pues, ya pasó a la primera, ahora sí que la primera etapa. Ahora va, ya la mandaron a una especialidad. Su próxima consulta es el 24 de este mes. Entonces, ya diagnosticando, ahora sí que los especialistas de estrabismo me darán el diagnóstico correcto y el tratamiento correcto. Ojalá que no requiera de ninguna cirugía, pero si se llegara a dar el caso, pues, bueno. Hay dos tipos de síndrome de Duan, es lo que yo les comento. Y ya, pues, los médicos serán los expertos y los que decidirán, o los que más bien diagnosticarán si requiere cirugía o no, Belita. Pero, miren, aquí anda. Saluda. Enseñales qué te compré. Miren mi carro de Mario. Me lo compró mi mamá. Miren, hola. Hola, hola. Tío, bros. Saluda. Y la verdad es que ayer fuimos, la verdad, todo el día, chicos, todo el día me la pasé en el hospital. Todo el día salí casi a las 7 de... No, salimos a las 7 de la noche, ¿verdad? Del hospital. Llegué aquí a su casa ya muy tarde, como a las 8 de la noche, más o menos, ya llegué aquí. Y, bueno, ahora sí que voy, al parecer voy a estar yendo a consultas o a las que tenga que ir, pero, pues, bueno. Esperemos que no se requiera de ninguna cirugía, que solamente sea un grado menor, pero, pues, bueno, ya Diosito dirá. Entonces, pues, muchas gracias a todos los que me mandan mensajitos para Abelita, a los que preguntan por ella, a los que le demuestran un amor sincero a los pequeños aquí en el canal. Y, de verdad, muchas, muchas gracias. Y también quiero darle gracias a una de mis clientas que se llama Isabel de la Cruz Cárdenas, que si estás viendo este video, este... Este, ya te lo comenté por WhatsApp, te lo comento ahora por video, te agradezco muchísimas, muchísimas gracias por el detalle que tuviste conmigo. Mi clienta, este... Ah, pues, justamente ese día que iba al doctor con Abelita, iba en camino y me comentó, oye, Azul, ¿te gusta Bumburi? Y yo le dije, sí, sí me gusta, pues, a mí me gusta el rock, yo les he dicho a ustedes que me gusta mucho el rock. Entonces, este, me dijo, ¿sabes qué? Yo compré los boletos para ir a Bumburi en el autódromo aquí en la Ciudad de México, pero por diversas situaciones no puedo ir. Entonces, me dijo así, te regalo mis boletos. Entonces, yo le dije, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees si necesitas que te los pague o necesitas algo? Sin problema, te los pago. Me dijo, no, porque yo no puedo ir y yo prefiero que alguien los aproveche, sino, pues, al final se van a perder los boletos. Entonces, yo, la verdad, es un gran gesto, bueno, más bien, son grandes gestos los clientes que hacen esto, la verdad, muchas gracias, y lo hago aquí público porque me sorprende, ¿no? Que siendo clientes que a veces a lo mejor no me conocen físicamente, pero que sí tengo un trato con ustedes constantemente por sus pedidos, por comisiones, por venta en línea, pues, de hecho, a esa clienta yo siempre le hablé de amiguita. Amiguita, amiguita, o sea, yo sin conocerla ya siempre puso confianza en mí. Es una de las clientas pioneras en mi canal y que hasta el día de hoy sigue trabajando conmigo, o sea, hasta el día de hoy sigue confiando en mí, sigue, este, haciéndome a mí sus pedidos. Este, y la verdad, ese gesto de que haya pensado o que se le haya ocurrido ese detalle para mí, no saben, que bonito se siente en el Cora, que alguien te diga, te regalo dos boletos para ir a ver un concierto. O sea, no solo uno, dos, dos boletos, y dije, guau, qué padres gestos. Y yo le dije, no manches, de verdad no lo podía creer que Dios se lo multiplique grandemente. Y la verdad, a todos los clientes que han tenido ciertos gestos conmigo, les agradezco infinitamente. También recuerdo a una clienta que, este, cuando era mi cumpleaños, pues yo como tal no celebró mi cumpleaños, pero cuando era mi cumpleaños me transfería dinero. Y a veces podía pasar un año y ella no me hacía pedidos ni nada, pero cuando ya era mi cumpleaños, chicos, amanecía y me daba una transferencia, me mandaba una transferencia y me decía, para que te compres algo en este día de tu cumpleaños. Y yo así de guau, o sea, clientas que a lo mejor no tengo ya tanta comunicación también con ellas, o ya no piden tanto por diversas situaciones, pero que están presentes en el canal, que ven los videos, que me tienen a mí presente, y qué bonito, qué bonito la verdad lo que puede lograr todo el canal. Yo les he dicho, ustedes son parte de la familia, yo los considero parte de la familia. A veces les cuento cosas, los siento muy cercano, entonces, de verdad, muchas gracias a todos y cada uno de los clientes. Suscriptores que demuestran apoyo al canal con sus likes, con sus vistas, con sus bonitos comentarios, que tienen gestos como esto, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a los que no también, a los que les molesta todo mi presencia, el canal, les molesta a mis niños también, yo les he dicho, disfruten la vida, en esta vida solamente estamos una vez. Y es muy triste que haya hoy en día gente tan mala, tan, tan, ¿cómo le podríamos decir? Pues no sé qué pasará por la mente de esas personas, ¿no? Que les molesta todo, tu presencia, tu energía, tu ser, todo, pero en fin, somos más los buenos que los malos aquí en el canal. Y pues muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Y bueno, hoy chicos, les voy a grabar unas comisiones que se tienen que ir, ya de hecho las estoy grabando porque ya se van, posiblemente también hoy mismo les grabe la tiendita de Zul. Les invito el día sábado a la tiendita de Zul, tenemos productos bien, pero bien bonitos, les aseguro que venta tras venta estamos trayendo productos muy bonitos y venta tras venta he estado trayendo más stock para ustedes. Aún así, cada semana pues tenemos clientes que ya no alcanzan algunos productos porque cada vez se nos unen más de ustedes y nosotros cada vez tenemos que requerir a más mercancía. Y también les agradecemos mucho esa parte, así que posiblemente también hoy les grabe, así que si me ven con la misma ropa el día sábado del video, no se preocupen, les estoy grabando el mismo día. Y bueno, les quiero enseñar estas mochilitas que adquirí yo hoy en el Grupo Vizcarra. En esta ocasión fui a la calle de apartado número 34, recuerden que pues el Grupo Vizcarra tiene muchas sucursales dentro del centro. La más grande creo que es San Pablo, chicos, es una de las más grandes. Pero bueno, para que si andan ahí en Peña, pues pueden ir a apartado número 34 en la Colonia Centro. Y en esta ocasión traje dos sets de mochilas que me gustaron, ya les he comentado. Ahorita algunas clientas me están encargando sets completos, ya no tanto para venta, que los precios se prestan para ser para venta, pero también muchos clientes me están adquiriendo sus mochilitas para uso personal. Y yo les paso ese tip. Ahorita todavía están a muy buen tiempo para comprar sus mochilas. Ya casi los niños están a punto de cerrar el ciclo y recuerden que se nos viene el próximo regreso a clases. Y cuando se acercan las fechas del regreso a clases, Grupo Vizcarra, chicos, está lleno a más no poder. A veces hasta yo he esperado tres horas para que me entreguen mis productos cuando son temporadas muy altas en mochilas. Entonces ahorita creo que es el tiempo favorable para que ustedes puedan ir a hacer sus compras. Hagan el esfuerzo de hacerlo para que tengan sus productos a buen tiempo. Mi cliente en esta ocasión me encargó dos sets de la marca de lluvia y estos sets son de este año. Son de hecho modelitos nuevos que sacaron este año de la marca lluvia. Y les voy a dar los precios. Los dos sets tuvieron el mismo costo. Aquí tú puedes ir a comprar, si te gusta la mochila, nada más la mochila. Si te gusta la lapicera, nada más la lapicera. Si te gusta la lonchera, pues nada más la lonchera. No es obligatorio que te lleves el set. Esa es la opción también padre de Vizcarra. Pero en esta ocasión sí me pidieron los sets. Las dos mochilas que traigo me costaron $469, la lapicera me costó $219, y la lonchera me costó $319, y son modelos de este año. Esta fue una de las primeras que me encargaron. Está súper bonita. Son con materiales como espejo, como tornasolado más o menos. Mira qué bonita. Tú ya quieres tu mochila para irte a la escuela, ¿verdad? La verdad es que la marca Lluvia, yo les he dicho que es una marca ultra confiable, de muy muy buena calidad, y no me voy a cansar de decir que es la marca Lluvia. Aparte, ahorita está sacando unos diseños bien innovadores, bien pero bien kawaii. Este es uno de los modelos. Este es como para nivel primaria, pero también se adapta a nivel secundaria, ¿ok? Está muy bonita. Esta es una en color lila, con efecto holográfico en esta parte de aquí enfrente. Viene con este tipo de monederitos que simula una sonrisa, pero en realidad sí es un monedero. Me encantó esta parte de la bolsita, vean. De hecho aquí tiene una especie de red, donde ustedes también pueden poner algunos artículos. Quiero que chequen los cierres. Este es un perrito salchicha. Están sumamente bonitas. Y acá dice Lluvia, Lluvia, Lluvia. La marca está preciosa. El diseño igual trae al lado sus bolsitas holográficas. Y todo el diseño, este es como un diseño con perritos salchichas. Muy bonitos, ¿ok? Lo que me gusta también de estos modelos es que los cierres vienen muy padres. Y aparte el diseño por dentro, o sea, todo el forrado trae diseño kawaii. Eso es muy bello. Muy bello. Y ahorita a las niñas les encanta todo el efecto holográfico. Esta mochila viene con la respectiva lonchera. Que las loncheras, chicos, también están bien padres. Y son súper gruesas. Y aparte son térmicas. O sea, eso está genial, genial. Me encantan las loncheras. ¿Saben? Hay gente que compra las loncheritas. No tanto para la escuela, sino para utilizarlas así como de... Cosmetiqueras, para meter otro tipo de productos. Ya les he dicho, esto se presta para muchas cosas. Porque en realidad, miren, trae muy buen tamaño. Parece un maletín. Está muy bonito. Aquí pueden... Esto es para que si gustan meterlo en el carrito, también lo puedan hacer. Y vean, es térmica. Este material es totalmente térmico. Aquí adentro, chicos, trae lo que son sus asas. Por si las quieres colgar más versión larguita. Y están súper anchas las asitas, vean. Y también trae aquí una red. Este está súper padre. El material, chicos, súper, súper grueso. Y vean, todo, todo el diseño está genial. Tú estás bien kawaii, eh. La verdad es que sí, vean. Todo por donde tú lo veas, te vas a encontrar con el diseño kawaii. ¿Ok? Y por último, la lapicera. Que es esta de acá. Igual la vamos a ver. Vamos a ver la lapicerita porque también está bien bonita. Vean, la lapicera vendría siendo esta. Que esta también me encantó. Es todo el efecto holográfico, vean. Está muy bella. Sus cierres de salchicha. Me encanta que le pongan aquí estos detalles como de mollis, de flores. Este es de velcro aquí. Tiene una red acá. Y es de dos cierres. Vamos a ver si el diseño también por dentro viene... Oh, sí, miren. También el diseño de adentro es así como el de la mochila. ¿Ok? Y estos, miren. Estos son los etiquetados. ¿Ok? Este es el primer modelo. Este es el primer modelito. Y este es el segundo modelito. Así en este efecto holográfico. Son estos dos modelos. Entiendo yo que es el mismo diseño, solo que ahora es diferente color. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Que también está bien padre. Vean. Es muy bonito. Pues la verdad ni a cuál tirarle. Los dos están bien bellos. Tanto el lila como el rosita. Este es un rosa muy pastel, muy clarito. No es ni fusion ni nada. Vean los cierres. Igual. Están súper bonitos. Y es el mismo diseño, nada más que ahora nos cambia el color. Están muy padres. Muy juveniles. Me gustan mucho también para juveniles. Yo les digo que desde primaria hasta secundaria me gusta la opción. Es más, yo podría andar con mi mochila así. Me encantan las brocheras, chicos. Ahora, les quería comentar. Hoy que fui, acaban de traer una nueva sección de mochilas. Pero para versión kinder. Y no saben, chicos. No saben la belleza que el grupo Vizcarra se trajo para la sección de kinder. Que yo me quedé guau. O sea, me quería ir para atrás. No tanto de personajes, sino es una sección que trajeron como muy estilo kawaii para niño y para niña. Tenían de dinosaurios, de puerquito, tenían de kitty, tenían de robots, de sirenas, de vaquitas. No, chicos. No saben la cosa tan bella que vi el día de hoy en la versión de las mochilas de kinder. Los niñitos de kinder también llevan sus mochilas, aunque ustedes no lo crean. Y la verdad, si ustedes quieren para uso personal, váyanse a Vizcarra, chicos. La verdad, les van a encantar todas las mochilas. Y a cualquier sucursal que tú vayas, te juro que todas tienen cosas súper bonitas. Vean, esta es la color rosa. Me gustó mucho esta para utilizarla. Y miren, esta pues es la de color rosita, que también está súper bonita. Igual está hecha esa cita. Y por acá tengo la lapicera. Igual vamos a verla, ¿va? Nos vamos a quedar con las ganas de verla. Ok, vean, aquí está. Está súper bonita. Muy bonitas. Muy, pero muy, muy bonitas. Entonces, como les digo, si ustedes no las quieren tanto para venta, creo que para uso personal. Es el momento, chicos. Había llegado una de Kuromi en set completo, que estuvo bellísima. Quizá nada más llegó una carga y se agotó. Yo ni siquiera tuve la oportunidad de comprarla. No la compré porque el set salía como en 1200. Y dije, está realmente bonita. Y cuando fui a adquirirla, bueno, fui a adquirirla, ya no tenían. Vean, esta es la lapicera. Está muy bonita, ¿ok? Y también de ahí compré estas lapiceritas que me costaron 85 pesos en mi precio de mayoreo. Que igual si ustedes quieren así como lapiceras, no tanto de personajes, sino algo cupenil. También traje estas, miren. Ya les he dicho que ahí hay tres tipos de precios. El de caja, el de mayoreo y el de docena. El precio de docena te baja mucho, pero ahí sí te tienes que llevar 12 productos del mismo modelo, ¿ok? Estas están en 85 pesos. Son de muy buena calidad. Tienen aquí esta agarradera y son de tres cierres. Bueno, cuatro, porque aquí hay una más. Y vean, son muy, muy buenas. Vienen también forradas. Bastante espaciosas. Por si igual ustedes quieren así como de ese tipo de lapiceras, aquí están. Más como tipo juveniles. Tienen muchísimos más colores. Yo solamente traje estos tres que les voy a enseñar. Traje esa rosita que me gustó. Traje este que viene en una combinación de negro como con verde agua. Este me gustó. Da como un efecto brilloso, notan, pero no. Son unas bolitas. Está muy bonito este. Y traje uno de color gris con negro. Que estas se me hicieron como muy unisex. Así cualquier... Pues yo creo que sí se pueden utilizar para dame y para caballero. Yo creo que sí. Vean. Y el material, como les digo, es muy, muy bueno. Creo que mi clienta ya van dos veces que me pide de estas lapiceras. Y creo que le han gustado mucho en cuestión de calidad. Entonces, por si igual quieren hacer algo liso, amplio, con muchos cierres. Pues esta es la opción, ¿ok? Entonces ahí está, chicos. Por si ustedes quieren irse al Grupo Vizcarra, pues puedan ir y puedan adquirir sus productos. Ok, chicos. El siguiente producto que les quiero enseñar al día de hoy son estos gorritos buquets. Que están súper bonitos. Y le caen súper bien a los niños. Originalmente mi clienta me había mandado a Copo Kids. Sin embargo, el proveedor ahorita no tenía nada de este sombrerito. Entonces, donde les doy la otra opción, que a mí me gusta mucho la calidad de ese sombrero también. Van a irse allá a la calle de República de Colombia, chicos. Más o menos a la altura de donde está Grecia. Aquí les voy a dejar el screenshot porque ellos difícilmente dan notas. Difícilmente dan notas. Este, está más o menos aquí Grecia. Y este proveedor de gorritos está así como alineado a ellos. Y ahí tienen de hecho mucho sombrero buquet y de todos los estilos de gorras también. Más o menos les voy a dejar la captura. Más o menos les voy a dejar la captura de pantalla con Google Maps para que se ubiquen de este proveedor. Ahí yo conseguí todo este sombrerito buquet. Tuvo un costo de $38 pesos la pieza. Pero todo esto es de capita. Que la verdad ahorita para los niños con este sol tremendo está bastante bien, chicos. Y ahorita ya sacaron pues personajes recientes, recientes. Están sumamente bonitos. Y a los niños pues les encanta toda la onda del personaje. Este que es de Slim Critters. ¿Se llama así ahora, hijo? Slim Critters. Ah, no, se llaman Smiling Critters. Smiling Critters, perdón. Smiling Critters, que estos modelos ahorita les gustan mucho a los niños. A ver, los nombres. Este que también es del mismo. Los nombres. A ver, ¿cáles nos va a decir los nombres? Porque yo me sé todos casi. A ver, dinos todos pues. Chicken Chicken, Cat Nut, Bubafan, Docte en... No sé, ya no lo conté. Ya. Ya no está muy bien más. Cat Nut, Bubafan, no sé qué, no sé qué. Ok, pero bueno, ahí está. Ahí está este otro. Choppy Chops. ¿Choppy qué? Choppy Chops. Choppy Chops. Bueno, ellos saben. Les digo que los niños saben. Me traje este de Plantas Contra Zombies. Que vean, los diseños están bien bonitos. Su serigrafiado es realmente bonito. Fíjense que yo este hasta lo siento de más bonita calidad que el de Copo, chicos. Se los juro. Siento su diseño de ellos como más... Hasta más intenso el color, más bonito el serigrafiado. Yo lo siento, sí. Pero normalmente luego las tiendas me mandan mucho ahí a este proveedor. Pero de Copo. Pero a mí me encanta la calidad de ellos. Este que es de los Esquivitoiles, que también está muy bonito. Ah, Esquivitoiles. Esquivitoiles, vean. O sea, están los personajes de ahorita. Esquivitoiles. Tebe Man, Cámara Man y Speaker Man. Ok. Vean el de Lombra Araña. El rojo que trae es un rojo bien padre. Es un rojo bien intenso, bonito y bonito. Pero pues yo se los dejo a lección, chicos. Ustedes pueden comprar. Y si notan ya veo como que le tratan de centrar aquí el personaje en la capita. O sea, está muy bonito el diseño. Me gustó bastante. El de Capitán América, también en versión de niño. Vean, este también viene con sus orejitas. Así como tipo 3D, fascinante. Y vean. Ah, está bien padre este. 38 pesos. La verdad es que no está nada, nada caro el producto. Para la calidad que trae el gorrito. Les juro que vayan. Les van a encantar. Y muy amables. Siempre te están sacando modelitos. La verdad es que también es un muy buen proveedor para mí. Y vean. También ellos trabajan muchas gorras de personaje. De todo tipo de gorritas. Traje a la de El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche Batman. Me traje de Pau Patrol. Les voy a enseñar todos los diseños para que sepan más o menos qué pueden encontrar por si ustedes van en busca de algo. Otro que traje de entre lo más vendible ahorita. Pau Patrol. Ay, traje unos de Blue chicos bien bonitos. Ahorita Blue que ya saben que está con todo. Vean. Bingo. Bingo y Blue. Bingo y Blue. Aquí dibujando. Aquí con su peluche. Y aquí Bingo con su conejito. Bingo con su conejito. No, si Caleb se la huela. Así debería de estar bueno para la escuela, Caleb. En un episodio parece. Ya también están sacando los de Garfield. Que ya se viene la película. Que dicen que está padrísima la película. Ya veremos. Pero también encontramos de Garfield. Traemos de Dragon Ball Z. Que nunca nos puede faltar Dragon Ball Z para los niños. Dragon Ball Z se vende o se vende. Este es una venta segura. Este es otro diseño de Blue chicos. Vean, también está muy bonito. Este es un color más clarito. Yo traje uno simulando para niña y uno para niño. Y estas, vean las orejitas. Están muy bonitas. Miren, también si quieren este tipo Sanrio. También hay el Sanrio. A ver, Belita, ven. A ver, ven, Belita. Quiero que me modeles este. Ven. Ven, ven, ven. A ver, vamos a ver cómo se ve, Belita. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver. ¡Oh! ¡Ale, qué bonita, bebé! Con el vecino. Están bien bonitos. A Belita le queda grande. Yo siento que son para ellos más grandes. Pero vean, también hay de Sanrio. Y vean qué bonitos diseños. El de Sinamorola está precioso, precioso. La verdad es que no había visto diseños en Sanrio. Traje otros antes, se los enseño. A ver, ponete uno de niño. A ver este. Este es el de Frozen, también en color morado. Muy padre. Frozen, Frozen. Traje el de Sky. Bueno, el de Paw Patrol, pero en colores de niña. Vean, vean, también. A ver. Es que tú estás recabezón, Manu. Le quedan chiquitos. A Calé le quedan chiquitos. Calé está cabezón, chicos. Yo siento que son para ellos como entre 5 años, 6 años. Hay más o menos. La capa sí le cubre bien el cuello. Pero es que Calé, aparte, está cabezón. Ya voy a pesar 30 kilos. Ya voy a pesar 30 kilos. Vean, traje princesa. Tiene un modelito de princesitas, también. Ah, el traje de la princesa Piches, que también me gustó muchísimo. Vean, la princesa Piches. ¿Quién es, mami? La Piches. ¿Ya viste? Piches, Piches, Piches. Traje Akuromi. Que vean, el de Kuromi también está... Está bello el de la Akuromi. Está bonito, vean. Vean, vean. Está bonito el de la Akuromi. Color negro, negro, negro con rosa. Hace muy buen juego. Peppa. El de Peppa la cerdita, que no le podía faltar. Vean. También está Peppa Pig. Traje de los My Little Pony. Ahí está, My Little Pony también. No te lo salvió a los hombres. Son un buen. Me traje creo que 12 y 12, chicos. 12 de niño y 12 de niña. Me traje Ladybug, también. De Miraculous. Se trajo Kitty. Kitty, que igual no me podía faltar Kitty. Aquí tiene hasta su osito en 3D. Kitty. También está muy lindo. El de Kitty. Y el último que traigo es... Y como salió la película, estáis. La de Barbie, ok. Por si igual quieren, pues están así. 38 pesos, como les digo. El sombrero en sí es muy, muy bonito. Para que ustedes buscan. Puedan irse ahí con el proveedor. Tiene diseños bien padres. Y tiene personajes vendibles. No es como que tenga ahí como que muertos que no se vendan. Tiene personaje vendible, vaca. Ok, también les quiero enseñar los modelos nuevos que están llegando de gorras, de cristales, chicos. Ahorita llegaron unos diseños bien bonitos. Estas no las compré en Ligua, chicos. Las compré con el proveedor donde venden al lado todo lo de estos flores artificiales. Es en la misma calle donde está este proveedor de los gorritos, ok. La misma calle. En esa calle hay buenos proveedores. De hecho, ahorita les voy a enseñar otro proveedor también de esta misma calle de Colombia. Pero, este, igual aquí les voy a dejar la captura de Google Maps. Y recuerden que están al lado del proveedor que te vende todo lo de las flores artificiales, ok. Y es la calle donde está Grecia para que lo ubiquen más fácilmente. Todas estas gorras me costaron 65 pesos la pieza. Y son modelos nuevos. Estas, a diferencia de las de Ligua, chicos. Siento que traen más el cristal excesivamente. O sea, sí traen más detalle de cristal. Esta es una en color blanco que viene con los cristales todos plateados. Y ese diseño de la mariposita realmente bonito. Es una en color blanco muy padre. Me traje esta que, vean, esta es nueva. Esta me encantó. Dice Las Vegas. Este, el cristal que trae aquí, es todavía muchísimo más grande a diferencia de este. Chéquense. ¿Ya vieron? Es más grande de este y este me encantó. El color negro. Las Vegas súper padrísimo. Este detalle de los cristales me latió cañón. Traje este que también dice Look. Que también es nuevo. A mí sí me gusta para damas el color blanco en gorra, chicos. La verdad sí se me hace muy bonito. Traje esta que dice Queen. También les acaban de llegar. Todos estos modelitos que les acabo de, les estoy enseñando, son modelos nuevos. Porque ya habían tenido, siempre tienen, pero estos modelitos los acababan de sacar, sacar. Entonces, por si ustedes quieren ir también, vayan. Vayan, este es el modelo de Queen. Este que me encantó. Es una con un beso. Chéquense qué belleza. Están realmente bonitas las gorras. Y esto, chicos, ustedes los pueden dar en el precio que ustedes gusten. Me volví a traer esta de Look en color rosa porque me gustó mucho esta. Me traje esta que, vean. Está muy bonita. Esta es de un como tipo ratoncito o osito. Pero como simulando una marca. Miren, a ver. A ver. Módelala. A ver. Órale. Toda chueca. Esta que sigue me encantó. Dice Love. Está padrísima. Y este es una, este ya es como perla, chicos. Este ya es perla blanca. También está bella, bella. Traje esta que dice Look. Que también está bien bonita. La tela esta es como satinada. Y trae muy finamente las letras. ¿Ya vieron? Y la última que traje fue esta. Que esta se las había yo traído, creo que en blanco. Pero ahorita decidí traerla en color negro. Pero trae todos los cristales así como de colores. Están muy, muy bonitas. Estas son más excesivas en cuestión de cristales. Más boutique se me hacen. Así que también si quieren, pues pueden ir ahí con el proveedor, por favor. Bien, van a irse igual a esta misma calle, chicos, ¿ok? Nada más que se van a ir ahora, sí, donde está Grecia. Ellos están en Plaza Colombia número 86, que es en la calle de Colombia. Y ellos se llaman Bublegors. Bubulgors, algo así, ¿ok? Es un proveedor de puros, puros globos. De hecho, ya lo han grabado muchas veces a ellos. Y también, pues está dentro de la placita donde está Grecia. Les quiero enseñar estos lápices que yo compré. Originalmente, los que grabaron eran como... Habían colores dorados y como de colores para grabación, los negros y los platas. Pero ahorita ya se habían agotado. Entonces, ahorita tienen estos puros de personaje. Puro, puro de personaje. Pero también se me hace que para... Si los quieren vender para grabaciones, está muy bien. Porque hay muchos niños que salen del kinder, de la primaria. De hecho, estos, yo cuando voy a la explanada del Zócalo, a veces en las noches los llegan a vender. Y los dan hasta en 50 pesos, 60 pesos. Y se los digo porque yo le compré hace mucho tiempo a Cádiz, ¿verdad? A ver, enséñale los lápices. Los de allí. Y ahí van a poder encontrar estos globos. Que esto, que les voy a enseñar, es esto, miren. Esto. Y están viendo aquí. Esto que están viendo aquí. Así, como dobladito. Es un lápiz. Es un lápiz, pero es de estos. Ahorita ya se me desinflaron porque lo estaban a viente y a viente. Pero son de estos lápices grandotototes que los inflas también y los haces así como que rebotan. Y son para que los niños se estén lanzando. Pues mira, vean cuánto se tardan y ya caen. Ajá. Están súper larguísimos. Ustedes, y aquí, miren, ustedes los pueden inflar. Si tienen bombas especiales para inflar globos, perfecto. Pero si no, yo los inflé con la aspiradora. Ajá. Con la boca los inflas. O sea, no tienen mayor complicación. Si tú quieres vender esto, a los niños les encantan. Miren. Verita está ahí, los avientan, andan a jugar ahí con ellos. Entonces, pues el producto es bonito. A los niños les encanta. Y los venden mucho, les digo, en los parques. Yo cuando voy a azúcar, los venden. Y ahí los van a poder encontrar en 15 pesos. 15 pesitos. Yo los he comprado hasta en 50 o 60 pesos. ¿Ok? Como les digo, yo les paso el dato. Si a ustedes les sirven, creo que es una bonita opción. También para las grabaciones me gustan, me gustan, me gustan. Como que estos detalles. Y les voy a enseñar más o menos todos los diseños que traen. Porque el que Belita trae es de Hello Kitty. El que Belita trae es de Hello Kitty. El de... No, es de Paw Patrol. Ajá. Y pueden jugar a aventarlos. Miren, yo traje algunos así azules como para caballero. Traje estos que son como de caritas. Tienen una caja donde seccionan como colores para niños y colores para niñas. Y estos son metálicos. También hay unos de personaje, pero estos ya no traen el efecto metálico. Es liso, pero a mí me gustan más los metálicos. Brillan más bonito. Vean este hasta de carritos. Les voy a enseñar más o menos todos los modelitos que hay. Para que ustedes sepan a qué le tiran. ¿Ok? Y como les digo, no es necesario que tengan una bomba para inflarlos. Ustedes hasta con la misma boquita los pueden inflar. Hasta lo pueden inflar con el aspirador. Con el aspirador. Yo los inflé con mi aspiradora que tengo aquí. ¿Ok? Ese. Este me encantó que trae como muchos colores. Vean. Muy multicolor. Este, vean. Son todos para... Pues es muy famoso unisex, ¿no? Para niño y niña. Los lápizitos. Yo sé que les va a servir. Yo sé que les va a servir. Aquí todo lo que les enseño a alguien. Yo sé que siempre... Vean, está muy bonito. El de color está muy bonito. Este totalmente azul. Ahí está. Para obsequios. Para fiestas. O sea, están lindos. Este de perritos. Vean. Está bonito. De perritos. Déjenme ver qué más hay. Déjenme ver qué más hay. Ah, este me gusta también. Este de puntos rojos. Vean. Este también. Este también me gustó mucho. Aquí ya les voy a empezar a enseñar unos modelos como para niñas. Vean, este dice felicidades. Para niñas, para niñas esto sí porque los colores son rosas. Vean. Tengo así de estos corazoncitos. Y estos me los encargó una clienta. Ella me pidió 50 piezas. Vean, este de ositos lilas. Vean este. El proveedor tiene bastante existencia. Así que si ustedes van, yo creo que sin problema los llegan a encontrar. ¿Ok? Déjenme ver estos más. Y como les digo, creo que para cualquier tipo de obsequio está muy bien. Este es el de ositos. Este de rayitas rosas. Trajes más de Paw Patrol. Miren, este es el de Kitty. El que Belita tiene. Este es el de Kitty. Ya vieron, está el globo en Kitty. Déjenme ver. Ah, este es como de Paw Patrol pero en color duraznito. Ah, déjenme ver qué otro modelos hay. Este como de pelotas. No sé qué de la imitación como de globos. En rosita. Este que dice love, amor. Están bonitos. Los diseños están bonitos. Este me gusta. De ositos, de corazones, de ositos. Este de amor en color blanco. Traje estos. Vean, son un buen de diseños. Y va como de unicornio. De unicornio. Totalmente rosa. Este es un rosa pero transparente. Transparente, transparente. Y bueno chicos, creo que en general esos son los diseños. Estos ya los volví a repetir. Estos son transparentes. Ya nada más se les ven las fanjas de color. Ya vieron. Están en $15 pesos la pieza chicos. Y les juro que estos ustedes les pueden hasta triplicar el precio. Para que tengan buen margen de ganancia. Es un producto vendible. Entonces está muy bonito. También de ahí chicos van a poder conseguir ustedes el globo burbuja. Por si quieren globos burbujas para graduaciones. También hay. El burbuja me costó $15 pesos la pieza también. ¿$15 o $13 y una? El burbuja. Es que aquí no lo entiendo chicos. Si dice $15 o $13. Pero bueno, en ese precio andará. ¿Vale? Entre $15 y $13 pesos. Y es este globo burbuja. Que este ya trae diseño chicos. Diseño. Por si ustedes quieren también. O tienen sus puestos de globitos. Este es un globo burbuja. Este obviamente es un tamaño grande. Pero esto hay que expandirlo. Irlo expandiendo con los dedos. Para el momento de que se infle y se haga grande. Este ya trae diseño chicos. Ya trae diseño. Y todo es de graduación. Todo es de graduación. Y pues la verdad está muy bien. A esto ya no hay que hacerle absolutamente nada. Porque obviamente ya trae todo el diseño de los de graduación. Y vean. Vean. Los diseños están realmente bonitos. Por si a ustedes les sirve o necesitan esto. Vayan. El proveedor sigue teniendo existencia. Sigue teniendo existencia. Y aquí está. ¿Ok? Vean. Todo, todo son diferentes. Obviamente si repetimos. Pero la mayoría cambian. Vean los diseños muy bonitos. Y los globos burbuja de graduación. $13 o $15 pesos la verdad se me hacen muy caros. Muy baratos. Perdóname. Estos los dan bien caros. La verdad ya inflados o decorados. Los dan bastante caros. Hasta en $100 pesos los dan chicos. La verdad. Hasta en $100 pesos dan este tipo de globo ya decorado. Algunos les meten alguna luz. O así lisos. Y pues ahí está. ¿Ok? Por si igual necesitan toda la onda del... Esta es la neta. Si no sé cómo se inflen. No tengo idea si... Si si requieran una bomba. ¿Estos si requerían de bomba, Yona? Eh... Sí. De hecho sí se estiran. Se tienen que estirar. ¿Ok? Se tienen... Un globo normal. Ajá. Aquí se ven chiquitos, ¿no? Probablemente hay que estirarlo un poquito con los dedos. Y ya inflarlo. Para que nos dé el tamaño grande. Porque son un poco delicados estos globitos. Pero a los que ya se la saben. Creo que sin problema los van a poder inflar. ¿Ok? Y bueno, ahí también van a poder encontrar el globo de graduación de... Bueno, de graduación normal, el redondo. Lo están teniendo a ellos. Fíjense. Eh... Ya ven que les había dicho yo que los dan en 5 pesos. O sea, ya... O sea, si tú los quieres por pieza los dan en 5 pesos. Yo aquí en cuestión del globo redondo, yo sí les recomendaría mucho que se los llevaran del proveedor de Plaza Volcán. Porque ahí nos dan 50 globos por 150 pesos. O sea, el precio realmente es muy, muy bueno. Y si aquí compras, por ejemplo, 50 de a 5, 5 por... 5 por... 5.25 serían 250. Te estás ahorrando 100 pesos. Entonces yo ahí sí les recomiendo que lo compren en la Plaza Puente del Dragón. Ya ustedes decidirán. Y también compramos unos globos de búho que igual nos costaron 15 pesos. Que compré yo solamente 3 modelos. Les voy a enseñar. Por si igual ustedes buscan globo de búho. Son estos, ¿ok? Aquí está. Este es un tamaño grandecito. ¿Vean? Es un búho. Es un búho de graduación también. Está muy bonito. Este es de color azul. ¡Quíramelo, búho! Y dice diploma. Aquí yo los veo muy grandes, pero ya cuando los simplas como que se hacen más chiquitos, ¿verdad? Como que... Como que reducen, pero no son tan grandes. Es que la verdad, sin inflarlos se ven muy grandotes, pero... El proveedor los tiene de exhibición y se ven chiquitos. O sea, se ven chiquitos. Miren, el cliente se llevó todo el rango de los globos. También otro color de búho que hay. Hay negro. Hay ese azul. Hay rosa. Y miren, este podría ser como para niñas. Este rosita. Que no está lindo. Me gustan, ¿eh? Esto ya nada más les pueden poner un palito o así para decoración. O así en paredes. Ya ven que hay muchas escuelas donde festejan las graduaciones. Y este es el otro mío. El otro. Estos son los tres modelos que me quedan también en cargo. Entonces, es un buen proveedor. Tienen vela chispera. A ver, déjenme les digo en cuánto está la vela chispera. La vela chispera está en 120 el paquetito. Les voy a enseñar de cuál. Es este el paquetito de vela chispera. Lo tienen ellos en 120. Con, les dejen les digo cuántas piezas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18. Con 20 piezas. Con 20 piezas, ¿ok? Y aquí está. También se utilizan mucho en estos días de celebraciones. Así que igual si quieren sus velitas, pues bueno. Es un buen proveedor en cuestión de globos. También el de Plaza Volcán, chicos. Es muy bueno, muy bueno. De hecho, el proveedor de Plaza Volcán. Mi clienta, digo de Plaza, yo estoy con Plaza Volcán. De Plaza Fuente del Dragón, chicos. Mi clienta me encargó 96 piezas de cortinas. Y ahorita la cortina ellos lo están teniendo en 10 pesos. 10 pesos por docena. O sea, está en 120 la docena. Creo que también está muy buen precio. Déjenme les digo. Miren, cada proveedor tiene lo suyo, ¿ok? Ese proveedor me encantó. El de Bulgur's. Los lápices, los globos, burbuja, las velas chisperas. O sea, cada proveedor tiene lo suyo. De Fuente del Dragón, chicos. Del proveedor de globos que les enseñé apenas. Me encanta el precio en cuestión de graduado. Inclusive tiene algunos de personajes surtidos. Los set de 5 piezas están en 18 por... Si te llevas por volumen o 22 por mayoreo. Y las cortinas las tienen de estas, chicos, en 10 pesos por docena. O sea, te está saliendo en 120 la docena. Está muy bien. Estas se utilizan también mucho para los festejos. Por ejemplo, mi clienta me encargó igual puros colores para gradaciones. Negros, platas, dorados. Entonces, la neta, la neta. Yo igual les recomiendo que vayan con este proveedor. Ambos son muy buenos. Cada uno tiene lo suyo, ¿ok? Así que aquí está la recomendación en cuestión de globito. Ok, chicos. Miren, también les quiero pasar el dato. Este, ya les había dicho que en un video que una clienta me mandó a Peluches Clarita por los osos para rayar. Sin embargo, fui a Peluches Rodrigo, chicos, a comprar creo que unos luis. Y tenían también ya, ellos ya también sacaron su oso para rayar. Este, chicos, está padrísimo, padrísimo. Les voy a decir por qué. Porque, este... Es un peluche de 40 centímetros. Es todavía muchísimo más grande que el que Clarita está trabajando. Y ellos lo están teniendo en 80 pesos. O sea, para Rodrigo, este es su peluche grande. Tiene uno más chiquito que creo que vale 65 pesos o 75, no estoy segura. Pero este que yo traigo es el de 40 centímetros. Y están 80 pesos. Y la verdad, chicos, déjenme decirles que viene muchísimo más bonito que el de Clarita. Ya les comenté el otro día, ¿no? Que Peluches Clarita ya no me gusta tanto su calidad. Peluches Rodrigo, ahorita sí me gustó la calidad de este oso. Y está grande. Por si ustedes se van a conseguirlo a otros lados, creo que lo van a encontrar más caro. Ya saben que... Ajá. Ya saben que Peluches Rodrigo, pues, es un proveedor directo de peluchitos. Viene muy, muy bien el oso, ¿eh? Viene muy bien hecho. Y de excelente tamaño. Entonces, les paso el dato. Váyanse allá, Rodrigo, por si están buscando de estos ositos. Esta clienta me pidió 12 piezas. Y yo le compré estos de 40 centímetros. Están de moda, chicos. Ahorita estos están de moda. Están super virales. Así que adelante también. Ok. Ahora, también me fui a lo que es el mercado de San Ciprián, chicos. Me fui a la nave naranja. Si no me estoy equivocando. Ahí con Guz y Gris. Aquí les dejo igual el ticket del proveedor. Y de ahí compré estas cuchitas que me encargaron. Compré estas cajas que son de Pop Pop, que yo las conozco como las Brujitas. Y esta, si no me equivoco, vamos a ver, trae 50 cajitas. Fíjense, 50 cajitas y me las dieron en 150 pesos. ¿Te acuerdas en cuánto nos dieron en Coyoacán? 50 pesos. ¿50 pesos la cajita? Ah, la bolsita. ¿La cajita es una bolsita o qué es? No, por eso, la cajita de... ¿50 más? Sí, ¿verdad? Porque tienen una chiquita que vale 30 pesos. Y tienen una más grande que me la dieron en 50. Ah, bueno, esta es la chiquita. Esta... Costaba 30 pesos. En Coyoacán me la dieron esta cosita en 30 pesos, chicos. En 30. Imagínate, esta trae 50 cajitas. No manches, le sacan un buen... A ver, ¿cuánto es 50 por 30? Ay, no manches, a no me digas que son 1,800. No. 1,500. ¿1,500? 50 por 30, más que no. 1,500. 1,500, fíjense. A 15. A mí me la dieron a 150 la caja. Sí, 1,500. Es 1,500. Se los juro, chicos. En Coyoacán estas las dan en 30 pesos. Se los juro, se los juro. Ahí en el canal de Morenos Toys está el video de cuando fuimos a Coyoacán. Estas cajitas me la dieron en 30 pesos. En un parque o algo así, no sé en cuánto estén. Pero en mis tiempos estas se las conocían como las brujitas. Son las que... Son unas cositas que lanzas así como bolitas y truenan, ¿ok? Sacan hasta como chispitas. Por si ustedes quieren, adelante. La verdad es que estas casi nunca me las habían pedido. Solamente una vez, chicos. Nada más que... Pues sí, esto para paquetería está medio complicado. Pero bueno, vamos a ver. También ahí de Guz y Gris compré estos mordelones. Ellos están vendiendo 5 mordelones por 50 pesos. Que prácticamente nos están saliendo a 10 pesos la pieza. Por si ustedes buscan de estos. Que también se volvieron muy virales. Ya casi no los hay. Y ellos los tienen a muy buen precio. Son estos dinosaurios, chicos. Que se ponen aquí en los deditos. Que te muerden los deditos. Y aquí los niños los traen colgando. Y la bolsita viene surtida. Vamos a ver cómo viene. Y la verdad están a buen precio ahí con ella. Ellos están dando a muy buen precio. Nada más que sí te los vendé de a 5 piezas. 5 por 50 pesos. Sí, miren. La bolsita viene surtida. Por si ustedes andaban en busca de estos mordelones. Ahí en San Ciprean con ella. Los tienen. Miren, sí trae 5 diferentes. ¿Ok? Entonces está muy bien el surtido que trae la bolsita. 5 diferentes. Por si quieren sus deditos. Adelante. Y también de ahí compré unas pokebolas. Compré estas pokebolas porque una clienta me dijo. Oye Sur, voy a hacer una maqueta de los pokebones. No tengo ni idea cómo la voy a hacer. Pero estando ahí en San Ciprean vi esto. Esta es una caja con pokebolas. Trae 4, 8, 12, 16. Trae 20 pokebolas. Me costó 180 pesos la caja por si ustedes buscan algo así. Según me dijeron que también trae un muñequito adentro de Pokémon. Vamos a ver si no me chorean. ¿Va? Vamos a abrirla. Se me hicieron lindas. Miren grandes. Vean esto viene algo así. ¿Ok? Y vamos a ver una de las pokebolas. Viene así. Es de plástico. Y vamos a ver si realmente sí trae su muñequito. Nada más déjenme ver. Ok, miren. Lo tienen que desprender totalmente. Trae como unas pegatinas. A ver. Trae así como pegatinas de pokemones. Miren, me salió a Gengar. Y aquí me salió este Pokémon. Es un llavero de Cielic. Ok. El Pikachu disfrazado. Yo quería que me salieran sí los pokemones. Así como de plástico. Vamos a abrir otra, ¿va? A ver. Ok. Ah, miren. Aquí sí ya las creo que me salió el Pikachu así. Sencillo. Solito, ¿va? Puros Pikachu. Me están saliendo. Dios mío santo. A ver. Vamos a abrir otra más. Vamos a abrir una rosa, ¿va? Vamos a abrir esta que trae como un corazoncito. Ahí está. A ver qué nos depara esta. Esta pokebola. Ay, no manchen. Trae puros Pikachu. Miren. Trae puros Pikachu. Bueno. Me gustan las pokebolas. Me gusta el precio. Y pues se da. Los niños les encantan, ¿no? Esto. Sorpresa. Bueno. Esto les queda para vender. Pues así vendría más o menos. Pero mi clienta les dijo que me dijo que iba a ser una maqueta de pokebolas. Entonces pues yo vi estas. Y ahí mismo las compré con Guz y Gris. ¿Ok? Ustedes buscan de esto. Pues ahí las pueden encontrar. $180. Y también de ahí. Bueno. Estas ya las compré con otro proveedor. Este ya lo compré en el centro de las naves, chicos. Este me la dieron en $72 pesos. Igual son unas pokebolas chiquitas. Son unas cajas. Y esta según yo trae 36 piezas. También me dijeron que traía un Pokémon adentro. También. Vamos a ver si es cierto o si es mentira. Esto de los Pokémon. ¿Ok? Déjenme abrirles el paquete. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto o no. Y yo dije, bueno, les voy a llevar dos tamaños a mi cliente. En realidad no sé qué es lo que vaya a hacer, pero... Pues aquí están. ¡Ay! 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 Ya se me abrió. Bueno. Estas sí vienen así de colores. Y... Miren. Van chiquititas. Vamos a ver si qué trae. Ok. ¡Ah! Miren. ¡Ándale! Así quería que vinieran las grandes. Con este tipo de... De Pokémon. Así como transparentes. Estos que son... ¡Uh! Están bien viejitos. Y también trae unos stickers. Vean. Están bien bonitos. Ok. Entonces ahí están. Este trae 36 piezas. Le costó 72 pesos. Y siento que también está lindo esto. ¿Ok? Miren. Abrí otra y me salió este mini Pokémon. Están bonitas. La verdad. Pues las dos me gustaron. Ok. Miren. Amelita ya quiere las Pokébolas. Entonces si quieren estas. Pues también ahí las pueden conseguir. Va. 72 pesos en San Cipri. Va chicos. Vámonos con lo siguiente. Vámonos de nuevo a la tienda de Mulayas. Les voy a enseñar ahorita los diversos calcetines que traje. Que porque también me están pidiendo ustedes mucho calcetines. No sé por qué. Pero todos los pedidos que les estoy enviando. La mayoría llevan calcetines. Y la verdad están muy bien. Mulayas es un proveedor muy padre. Está en la calle de Manuel Doblado. Aquí igual te comparto la dirección. Y recuerden estos de marca. Los siguen trabajando chicos. Les explico cómo está el Mayoreo con Mulayas. Si tú compras un solo paquete. Por ejemplo. Este vale 130 pesos. En el precio de Mayoreo. En Mayoreo te tienes que llevar tres paquetes del mismo diseño. Ok. Tres. Para que sea tu Mayoreo. Si te llevas una sola pieza te lo dan en 150 pesos. O sea prácticamente ahí sí te tienes que llevar el Mayoreo para que te convenga. Y estos por ejemplo de marca. Son de caballero. Ya se los había enseñado. Este. Me costaron 130 en el precio de Mayoreo. Yo me traje este de marca Nike. Que viene en colores curtidos. Me lo traje en Nike. Que la verdad. Déjenme decirles que en estos. El blanco es muy vendible chicos. Todavía más que el negro. Porque no sé. Pero yo veo que el blanco se lo llevan excesivamente. Lo compré blanco en Nike. Y lo compré en colores curtidos en Adidas. Si me llevo así mis tres paquetes. Me lo van a dar en 130. Ya les había comentado que este calcetín. Es de muy buena calidad. Ahora que se nos vienen los regalos para los caballeros. Vean. Están muy bonitos. La calidad es realmente bonita. Realmente. Realmente bonita. Y el es grueso. El calcetín. Viene muy bonito. Viene en presentación individual. Por si tú quieres vender en presentación individual. Trae presentación. El material es 80 por ciento algodón chicos. 5 por ciento elástico. Y 15 por ciento poliamide. Ok. Entonces está muy bien. Este viene en colores curtidos. Estos paquetes valen 130. Ok. Y aquí viene negro, viene gris, viene blanco. Muy padre. Están de una calidad súper padre. Ok. Este es el primer modelo en cuestión de marcas. Si quieres para dama, así como de marca, para que venir, tienes adidas, en versión como para chicas, que viene siendo este. Tienes Nike. Son los únicos dos modelos. Adidas y Nike. Ok. Son los únicos dos modelos. También son como colores para dama. Y es lo mismo. De calidad. Muy bonita. Ahí está. Vean. Están padrísimos chicos. Padrísima la calidad. Aquí traen como una especie de resorte. Trae su presentación. Y están muy bien. También para una tiendita de regalos siento que están muy padres. Y recuerden que lo que simula la marca, pues es de los productos más vendibles. Yo me voy a comprar un paquete. La verdad es que yo sí. Ya creo que ya tengo algunas piezas que también le compré. Entonces están muy padres. Ok. Ahora. Si tú quieres algo más juvenil sin marca. Están estos. Estos están baratísimos chicos. Están en 70 mayoreo. Por ejemplo aquí yo me tuve que traer mis tres paquetes. De estos mismos. No tiene que ser el mismo diseño. Eso sí. Sino diferentes. Pero que sea del mismo. Y me los dieron en 70 pesos. Están muy padres. Porque mi cliente me pidió como calcetín. Un paio de caballeros que fuera como más para adulto. Entonces estos me gustaron que vienen siendo como más formales. Vamos a ver una calidad de estos. Miren. Igual viene larguito. Pues la calidad déjenme decirles que es muy buena. Muy buena. Este es 68% algodón. 29% poliamid. Y 3% elástico. Ok. Aquí trae menos algodón que el de marca. Pero también la calidad se siente bonita. No es una mala calidad. Para nada. Creo que ahí en la cámara se ve perfectamente bien. Vean. Este me encantó. Está muy bello. Está súper padre. Y estos son igual un poquito más largos. Como a la altura del tobillo. Un poquito más arriba. Ok. Me traje este diseño. Me traje este de run que me encantaron los colores. Y me traje este que dice cotton. Que todavía es un poquito más formal. Lo siento. De hecho este lo siento como más larguito. Vamos a ver si es un poquito más largo. O es igual la misma. Vean. Sí. Yo creo que este sí es un poquito más largo. Porque de hecho viene cosido. Vean. Viene aquí cosido. Para que no se nos desdoble. Entonces siento que igual está muy bueno. Ahora. Si ustedes buscan tin de caballero. Pero en marca. También están estos. Se tienen que llevar sus tres paquetes. Para que les den el precio de mayoreo. Estos valen 100 pesos los de marca. Igual aquí me traje uno de Nike en color blanco. Ah. Solamente me traje Nike blanco y negro. Adidas no tienen ahorita. Puro Nike chicos. Este el paquetito. Viene de tres piezas. Pero se pueden vender en presentación individual. Vean. Viene así en la marra de tres. Pero cada uno trae su cartón. Para que ustedes gusten. Puedan vender en presentación individual. Están muy bonitos. 80% al bodón. Ok. Entonces también están muy bien. Y traje de dama chicos. En estilo kawaii. Toda la onda kawaii de dama es muy bonito. Ahí voy a decir en cuanto me costaron todos los de dama. Todos estos de dama me costaron 70 pesos. Si ustedes se llevan paquetes de tres. O sea sus tres paquetes están en 70 pesos. Este de osito ya se los enseñé en algún momento. Este está realmente bonito. Este de osito. Me traje ahora un modelo de fresitas. Que vean. Están muy bonitos. Y vienen como por series. Ya vieron los colores y los diseños. Vienen como por series. Vean. Están realmente bonitos. Vean que bonito. Traen como calados. Traen diseño kawaii. Están muy padres. Esto es 90% algodón chicos. Todavía la calidad es mejor en el algodón. Y más baratos. Vean estos diseños tan bonitos. Vienen en presentación individual. Ok. Muy bonitos. Y todos creo que son diferentes. Si. Todos son diferentes. Miren. Ya saben que a mí la onda de las fresas. Ahorita me late cañón. Este es modelo como con rosa. Con beige. Pero es estilo de fresas. Vamos a ver otros modelos que traje. Traje este que me gustó el color. Dice nice. Viene rosita. Igual como con beige. Pero es como de molle. Es como de carita. También está muy padre. Este que también ya se los enseñé. Este es en color azul. Pero está muy lindo. Son como de conejitos. De letras. Está muy padre. Este no lo había traído. Es un color lila. Me gustó mucho. Vamos a ver este. Este me gustó bastante. Vean. Están muy bonitos. Vean. Unos son un ligeramente un poquito más cortitos. Y otros son ligeramente un poquito más largos. Ok. Pero ahí está. Están muy muy bellos. Y la verdad. Súper confortable el calcetín. Vean. Qué bonito. Están bien kawaii chicos. Súper súper kawaii. Súper kawaii. Eso sí. Vamos a ver otro. Vean. Me encanta cuando traen esta parte como de resorte arriba. Ok. Y el último que compré para mi clientecita fue este. Que igual me encantó. Trae como corazones. Como conejitos. Está muy lindo. Los colores llegaron muy bellos. Vean. Vayan a mulayas. También ahí venden zapatitos para bebés. Venden calcetines para personas diabéticas. También les quería pasar. Venden calcetines para enfermeros y enfermeras. Venden calcetines tipo sport. También. Ya vi que también venden medias. Zapatitos de bebé como de calceta. Un proveedor que lo tiene todo. Ok. Así que es muy padre el proveedor. Para que también se den la vuelta ahí en mulayas por favor. Y bueno chicos. Voy a encerrar el video del día de hoy con estas carteras. Les paso el dato que en la tienda de Imperial Horse. Aquí está el ticket. Va a aparecer. En el proveedor donde compramos las carteras de 30 pesos de vinil. Ahorita tienen cartera de piel. Siempre la han trabajado. Me la están pidiendo también mucho. Como para los detalles de los caballeros. También muchas veces me piden el estilo piel. Ok. Y ahí donde la pueden encontrar en 80 pesos. Esta es la presentación de la cartera de piel. Que es obviamente de calidad chicos. Es una marca de Imperial Horse. Y esta marca fue fundada en 1997. Entonces ya lleva sus añitos. La presentación viene bien padre. Porque viene la cartera envuelta. En este tipo de papelito. Que le da mucha mucha presentación. Y al momento de que la abres. Te encuentras con tu cartera. Ok. Los diseños igual son muy padres. Les voy a enseñar algunos. Vean que bonitos están. Y pues de la de vinipiel a la de piel. Pues hay 50 pesos de diferencia. Que es la calidad. Pero igual. Hay para ambos presupuestos. Ustedes deciden que llevarse. Pero yo les paso el dato. Vean. Aquí están. Ok. Están muy bonitas. Llegan a traer algunas. Con placa. La marca. Muy bellas realmente. Y vean. Están padrísimas. Pero esto pues ya es piel. 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 La pielecita. Como se ve aquí. Se tiende a arrugar. Entonces. Esto es. Lo que me indica que es piel. Y vean. Están realmente bonitas. Ok. Muy. Muy bonitas. Déjenme abrirles otra. Creo que también tienen algunas de cierre. Ah. Miren esta. Es un modelito diferente. Es como que se abren tres. También está muy linda. Déjenme las enseño. Espérenme tantito. Tiene mucho color café también. Si no me equivoco. Esta es una versión diferente. Miren. Esta está padrísima. Se abre así. De tres. Está bien. No manchen. No manchen. Está bien. Bien bonita la piel. Está súper. 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 Ultra. Suavecita. Chicos. Como no tienen una idea. Está padrísima. Vean. Está muy divina esta. Ok. Hay caballeros en los que les gusta esta carterita de tres. También está padrísima. Pero aquí la material chicos. No saben qué bonito se siente. No. Pues sí. Totalmente nos cambia la calidad chicos. Totalmente. A ver. Esta es una café. Vamos a ver. Esta está. Porque déjenme decirles que los diseños están bonitos. Están realmente bonitos. Viene con presentación. Viene muy bonita la caja. Viene con su cartoncito. Muy bello producto. Vean. Aquí está. Esta también está muy muy bella. También trae su placa. Trae su protección. Aquí para tus tarjetas. Y vean. Trae cierre. Aquí una vez más su marca. Y vean qué bonitas. Muy bella chicos. Entonces les paso al dato. Yo traje muchas piezas. A suerte traje como 30. Porque realmente sí me están encargando casi todos los pedidos sus carteritas. A ver. Déjenme ver esta va. Es que todas son bien diferentes. Vean. Esta es igual detrás pero como corrugadita. Está muy linda. También. Hay unas que creo que hasta traían como serigrafiado de aguilita. Sí. Este es otro estilo de café. Vean. Que también está muy bonito este café. Trae aquí un detalle. Hay café oscuro. Café claro. Hay negro. Hay creo azules marinos. Esta también está bonita. Vean. Muy bella. Ok. Entonces ahí está chicos. Les paso el dato. La calidad chicos de 100 en estas carteras. Se los juro. Ok. Por si ustedes requieren sus carteritas de piel. Vayan. Por favor. Y bueno chicos. Con esto les cierro el video. Es el último que les voy a subir en esta semana de comisiones. El día sábado los veo en la tiendita del sur. Para que abran su marranito. Traemos un buen de productos bonitos. Muy buenos precios. Así que pues a los que gusten. Puedan hacer su pedido por favor. Me despido de ustedes. Sin antes desearles un muy bonito día. Éxito. No olvides por favor suscribirte. Compartir nuestro contenido. Dejar tu like. También que te vayas a suscribir al canal del bello Morinito Toys. Y los queremos un montón. Besos. Bye bye.